Como les dije anteriormente, entre unas y otras informaciones que tenemos el día de hoy, les vamos a decir a quienes, señores, les están pagando y les seguirán pagando en los próximos días. Miren, antes de entrar en detalle, quiero saludar a una fiel seguidora mía del municipio de Llamasá, que se llama Valeria. Valeria, yo sé muy bien que tú estás viendo el programa. Me encontré con tu hija en una guagua en el día de hoy. Y Valeria, quiero que sepas que tiene una hija hermosísima. Dios quiera no tener problemas con esto. Pero tiene una hija hermosísima, Valeria, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Entonces, señores, siguiendo con los temas por acá que tenemos. Miren, hay que aclarar un detalle que yo no sé cómo puede ser posible que todavía hay algunas personas que no entienden que si usted, que si usted instala la aplicación mío, sin usted ser beneficiario del programa Súperate, usted porque instale la aplicación mío no va a ser beneficiario de Súperate. Que si usted, aunque sea beneficiario del Súperate, si no es Súperate que le da la tarjeta, señores, Súperate no le va a depositar a través de una tarjeta mío porque usted la solicite, si no es Súperate que se le entrega. O sea, usted recibe fondo en mío del banco de reserva, si Súperate le entrega la tarjeta. Si es usted por su cuenta que instala la aplicación y solicita la tarjeta, señores, Súperate no le va a pagar. No le va a pagar. ¿Comprende? Aunque usted sea beneficiario, si no es Súperate que se la da, no va a recibir pago a través de mío. Ahora usted, si es beneficiario Súperate, recibirá pago a través de la tarjeta que Súperate le dé para que entienda esa parte. Ustedes me disculpan que a veces hago para un lado, es que estoy transmitiendo simultáneamente para YouTube y Facebook al mismo tiempo. Entonces, señores, siguiendo también, miren, siguiendo también con el tema de mío del banco de reserva, señores, veo que más que nunca la gente necesita apoyo con la aplicación. Hay muchísima gente que todavía no ha logrado instalar la aplicación mío del banco de reserva. Y es la única manera de usted ver y conocer los fondos que usted tiene, si usted tiene mío del banco de reserva, para que tenga una idea. O sea, yo mañana, después de la transmisión, porque eso me va a llevar tiempo, voy a hacer una investigación exhaustiva, porque yo entiendo que tiene que haber una manera de usted registrarse en mío sin tirarse la foto. Porque la gran mayoría, oigan bien, la gran mayoría de personas que no han instalado mío es porque tienen problemas para registrarse. O sea, sí han logrado instalar la aplicación, pero no han logrado el registro, que ahí es que está el problema. Entonces, señores, mañana vamos a hacer, vamos a hacer una investigación y vamos a hacer videotutoriales con respecto a ese tema después de la transmisión de mañana. Porque en esta transmisión, aunque queramos, ya está un poco tarde y no voy a poder tratar todos los temas que vamos a tratar mañana. Y quiero también leer comentarios en vivo, porque en los últimos días hemos tenido muchos inconvenientes. El tiempo y los problemas técnicos no lo han permitido. Entonces, señores, no es a todo el mundo que le están pagando, señores, miren. No es a todo el mundo que le están haciendo depósito entre ayer y hoy. Esos depósitos que hicieron hoy, es orbitante, muchísimos cuartos. La gente ha estado recibiendo pila a pila de cuartos en la tarjeta, pero son fondos atrasados. No es que han vuelto a poner la tarjeta a personas que tenían 3, 4, 5 y hasta un año sin cobrar por algunas situaciones. Tarjeta bloqueada, tarjeta dañada, cambio de tarjeta. 20 mil problemas, señores. Y ahora le están depositando todo ese dinero junto. Aparte de que yo le dije, señores, que eso era poquito de lo que va a suceder en los próximos días. Porque en los próximos días vienen muchísimas cosas más. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal los que todavía no lo han hecho. Entonces, le aclaro, esos pagos que están haciendo entre ayer y hoy y seguirán pagando, es en ambas tarjetas. Tanto en la mío del Banco de Reserva como en la chip blanca también. Incluso en la verde. Pero son fondos atrasados. Y aprovecho para recordarles, señores, que las tarjetas de banda, tanto la gris como la verde, solamente van a funcionar hasta el 30 de junio. Entonces, como les seguía diciendo, yo sé que estoy hablando un poquito rápido, ¿verdad? Como les seguía diciendo, el bono gas, muchísimo cuarto atrasado a muchísima gente. Bono escolar, pila de fondos atrasado también. Y la comida, apártate. Hay algunas personas que ya pudieron retirar algunos fondos. Y en los próximos días seguirán retirando más fondos. Porque por ahí vienen muchas cosas, como dije anteriormente. Y quiero aprovechar, señores. Quiero aprovechar para repetir una palabra que yo siempre digo. No tengo la necesidad de engañar a nadie. No tengo la necesidad de hablar mentira. No tengo la necesidad de hacer video para conseguir like o visita. Yo no invento, repito. Y digo que no invento, porque hay algunas personas. Oigan bien, señores, para que entiendan por qué le estoy diciendo la cosa. Hay algunas personas que cuando a ellos no le ponen esos fondos. Oigan bien. Cuando a ellos no le ponen esos fondos. Escriben en los comentarios. Son mentiras. Dicen que eso es falso. Que yo estoy hablando mentira. Yo no invento con esto. Entiendan eso. No invento con esto. Si usted va a TikTok. Va a verle qué le estoy diciendo. Que hay personas que dicen que son mentiras. Siempre en los videos hay algunas personas que dicen que son mentiras. Cuando estoy mostrando incluso evidencia. Ustedes saben muy bien que siempre son claros en los temas que trato. Y siempre muestro evidencia. Incluso me escribían algunas personas. Que parece que no sé si es que no escuchan. O se hacen lo loco o no quieren escuchar la verdad. Porque no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad. Tienen que saber eso. Hay algunas personas que quieren que le digan una mentira. Que le convenga. Que una verdad que no le convenga. Porque incluso hay algunas personas que cobraron de manera normal señores. Hay personas que cobraron de manera normal ahora en abril. Y fueron a pasar su tarjeta como que yo he hablado en algún momento. Que pusieron la tarjeta de nuevo. Yo en ningún momento dije que pusieron la tarjeta de nuevo. Siempre hablamos de fondo atrasado. Desde anoche para acá. Y lo venimos y lo seguimos diciendo. Ahora bien. Si en algún momento algún beneficiario cobra. Y cobra algún dinero. Sin. Y no es atrasado. Créanme que yo se lo voy a decir. O sea. Si me lo informan. Yo se lo voy a decir. Y aprovechando. ¿Verdad? Aprovechando. Yo sé que ustedes están hartos. De algunas evidencias. ¿Verdad? Pero. Hay algunos comentarios. Que yo tengo que mostrarle a ustedes. Porque muchas personas. Que a veces. No veo los videos un día. Pero lo veo otro. Otro día. Miren. Dice. Marisa Ramírez. Esto evidencia que dice. Hola santo. Cobré. Hoy. Dos meses. Ayer cobró dos. O sea. Ayer cobró dos. Y hoy cobró dos. Dice. Me faltan tres meses. Cuando dice que le faltan tres meses. Porque se le refleja señores. Pero. El sistema no le permite cobrar. Todos juntos. Para que entiendan eso. También quiero continuar. Aprovechando señores. Se acerca el pago. Del bono madre. No anden registrándose por ahí. Porque ya están saliendo. Veinte mil links. Veinti mil enlaces. Completamente falso. Tengan mucho cuidado. Bueno. Ya ustedes ven que yo tengo una campaña. Tengo una campaña. En mi. Tengo una campaña. En. En el canal. Con respecto a. A esos enlaces falsos señores. Miren. Quiero que sepan. Que durante. Desde acá. Hasta el 19. Porque la verdad que decirle. Hay que decirlo. Desde ahora. Hasta el 19 de mayo. Vienen las elecciones. Y yo si tengo. Mis candidatos. Y son de la fuerza del pueblo. Comprende. Y para nadie es un secreto. Que mi candidato. Presidencial. Es. Leónel Fernández. Mi candidato. A senador. Juan Ubiere. Y mi candidata. Mi candidata. Número 1. En la provincia de Monteplata. Es. Margarita Méndez. A diputada. Señor. Y créame. Que si usted quiere. Tener una buena amiga. Y quiere tener. A una persona. Que verdaderamente. Si represente. A. No represente. En el congreso. Pues. Les recomiendo. Que todo. El que viva. En la provincia de Monteplata. Que me siga. Que la recomiendo. ¿Me entienden? Si usted no tiene. Algún compromiso político. No importa. Que usted sea. De cualquier partido. Dele un voto. A Margarita Méndez. Quiero que sepan. Que la voy a estar. Promoviendo. La dejaré fija. En el programa. Hasta que pasen. Las elecciones. Entonces. Siguiendo. Siguiendo. Por acá. Siguiendo. Por acá. En. Otro mensaje. Que quiero. presentar. Es que dice. Lo siguiente. Buenas tardes. Santo. Mire. Ayer. Eh. Me pusieron. En la tarjeta. Mil novecientos. Veintidós. Pesos. Fue. De. Bonogás. Eh. Usted. Cree. Que yo. Lo pueda. Retirar. Por un cajero. El dinero. O no. Puse ese mensaje. Porque quiero que sepan señores. Y se lo he dicho. Una y otra vez. El dinero. De los fondos. El dinero. De los subsidios. De la tarjeta. Mío. O digo. De la tarjeta. Súperate. Aliméntate. Bonogás. Bono escolar. Y cualquier. Incentivo. Que sea de. Súperate. No. Se retira. En efectivo. Señores. No se retira en efectivo. Ahora bien. Tengo que aclarar algo. Recuerden que al principio. De. De este año. Se habló. De un nuevo programa. Señores. Nuevecito. Que serían. En efectivo. Recuerden eso. Si. Hay un programa. Que le permite. A usted. Retirar. El dinero. 1,600 pesos. Porque son. 1,650 pesos. Pero. Como. Usted no puede retirar. 50 pesos. De un cajero. Usted puede retirar. 1,600 pesos. En una tarjeta. Nueva. Que es. De débito. Que entregaron. Eh. Fue como a principio. De marzo. Que lo entregaron. A nuevo. Beneficiario. El plan piloto. Es de. 19.000 personas. Pero no entregaron. Las 19.000 personas. Hubieron una cuenta. Que le entregaron. Y ya esas personas. Comenzaron a retirar. Esos fondos. Entonces. Siguiendo por acá. Eh. Quiero que sepan. Señores. Quiero que sepan. Que. Ok. Quiero que sepan. Que. Mañana. Domingo. 28. De abril. Al jornada. De inclusión social. En el municipio. San Juan. De la Maguana. Sector. Eh. El carbono. Sur. Politécnico. Monseñor. Tomás. F. Renly. Renly. A partir. De las 8. De la mañana. Y también. En el municipio. De San Juan. De la Maguana. Sector. Villaflores. En la escuela. Básica. Villaflores. A partir. De la 1. De la tarde. Para que tengan. Una idea. Ahora bien. Quiero que sepan. Una cosa. Como les dije anteriormente. Los que estén llegando ahora. Que no se preocupen. Porque. Le voy a poner. Señores. La parte principal. De. De la transmisión. De la transmisión.